Muy buenas a todos jugones Muchos otaneros Chauvitos Y bueno como ahora son las navidades voy a repartir, bueno, sortear una key para Xbox 360 o Xbox One de Girls of World Judgment Y que tenéis que hacer Primero tenéis que estar suscritos al canal de Code, al de Dani y al mío Además tenéis que decir en la descripción participo y poner debajo vuestro arroba de Twitter Y en eso ya tendré el sorteo Y el sorteo terminará el día 30 Ahora, ¿por dónde daremos el premiado? Sería o por el canal de Code, haciendo un directo o por el mío Porque Dani no quiere participar en eso ¿En qué concretamente? En repartir Que también tenéis que decir aquí algo importante, ¿qué le pasa al juego? Que se va a poner malo Si, lo damos el día 30 y el 31 se caduca Es decir, que el mismo día que os lo damos tenéis que canjearlo, si no, no se debería de nada El 31 todavía se podría descargar Si, caduca el 31 Es decir, el 31 es el último 10 El 31 a las 12 de la noche Es decir, el cambio en el fin de año Ahí el juego muere, así que En el momento que tengáis la Key ¡Pam! La canjeáis y juego free, chavales Y es el World Judgment La verdad es que el Judgment es el único que no jugó Bueno, no jugó al 4 Pero seguro que está ahí a la altura, ¿no? Está muy bien, me lo compré y me lo pasé Es locura Tenía bastantes ahí critiquillas de la peña Y digo yo, ya, 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 ya... Y punta Y ya está, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis, sorteo, suscribirse a los tres canales, vuestras rodas de Twitter Y nos vemos en el directo de Code ¿Alguna más que decir? Nada, solo que os dejen claro que Los comentarios no tienen bien en mi canal ni en el canal de Dan Que tienen bien en el vídeo, en este vídeo Que está en el canal de Night One El juego 404 Tienes en los comentarios en este vídeo Vale, chavales, no os desperdiquéis Bueno, feliz de fiesta Feliz de fiesta y hasta ahora ¡Chao! ¡Hasta la próxima, gente! Ahora, ¿cómo lo empezamos? ¡Hola! ¿Tú sabrás, tío? Es para los tres canales, así que yo qué sé ¡Hola a todos! Chocobos sotaneros y jugones Chocobitos, ¿qué chocobitos? ¿Pero chocobitos o chobitos? ¿Qué a veces dices chobitos? Chocobatos Chocobatitos Bueno, a ver, le digo yo chobitos, tío Chobitos Chobotos Chobones El micrófono El micrófono está pillando a la música de mi primo, tío Sí Ok, corte Muy buenas a todos Jugones Y esto se queda pillado ¿Estabas grabando? Sí Sí No Estoy probando si va todo bien Bueno, cuando diga corte y diga muy buenas a todos jugones Chobones Dice Dani Sotaneros Chocobazos Chobitos Bueno, venga Que me están llamando para jugar algo de Inter 2 Corte Buenas a todos jugones Sotaneros Chobitos Dale, dale, dale ¡Yo los mato! Otra vez Corte Corte Buenas a todos jugones Sotaneros Chobitos Y bueno, como ahora viene Navidad, voy a sortear Yo no puedo, no da igual, yo no puedo ¡Yo te mato! ¡Te mato! Veo la cara de Kode ahí Y no te va a ver Da igual, hazlo improvisado, tío, va ¡Me muecen todos hijos de puta! Y ya está, ¿no? Y están llamando al timbre, no sé qué querrán Venga, dale ¡Corte!